En este video te enseño en detalle el Renault Symbol, muy criticado por muchos y amado por otros. El Symbol es lento, básico, pero llama la atención por el precio, vamos a ver que ofrece y si vale la pena comprarlo. Además hablaré del manejo, del consumo de combustible, del espacio interior, de las cosas malas y mucho más. En el exterior tiene un aspecto muy de los 2000, este diseño frontal salió en el 2002 pero a Colombia llegó hasta el 2004. Con las partes negras en los bumpers, los boceles laterales también negros y recuerdan que el Symbol es 16 válvulas. Tiene exploradoras también, los espejos y manejas son negros. En el techo, en la parte del frente tiene la clásica antena de Renault. Los rines son 14 pulgadas, tiene apertura con botón en la tapa del baúl y más arriba un pequeño tercer stop. El manejo en la versión automática es muy aburrido, se siente muy lento al arrancar. Para que arranque bien, hay que revolucionarlo bastante. Ya con impulso, cuando hace el cambio a tercera, ya se siente la potencia del motor. Como siempre, las direcciones hidráulicas de Renault son duras. La insonorización del habitáculo no es la mejor. Si la suspensión no fuera suave, todo sería la mezcla perfecta para un manejo rústico. Los espejos son algo pequeños, eso sí, la transmisión, en este caso, funciona perfecto. Hace los cambios suaves y cuando se exige, no se afana a hacer los cambios a bajas revoluciones. Se adapta a las exigencias del momento. El Renault Simbol se encuentra con dos motores, que son 1.4 y 1.6 litros. El modelo que les estamos mostrando es 1.4 litros, 16 válvulas con 95 caballos de fuerza, con 127 Nm de par máximo. Mucho cuidado que la distribución es con corredas, se debe cambiar cada 50.000 km o cada 3 años, lo que pase primero. El consumo en ciudad con transmisión automática hace unos 35 a 40 km por galón. Para hacer un motor viejo con una transmisión desactualizada no está mal, lo que aburre es la poca potencia al arrancar. Ojo, los mecánicos fácilmente con el motor a punto hacen más de 40 km por galón. En seguridad está bien equipado para la época y más que en estos años no habían regulaciones para ese tema. Si las marcas querían ponerle alguna asistencia, bien. Y si no, también. Cuenta con doble bolsa de aire frontal, frenos ABS, tiene los cinturones delanteros y traseros. Los frenos delanteros son disco, los traseros son tambor. La altura es una gran ventaja. Aunque es automóvil, no es bajito. En el día a día, en el Simbol no se sufre porque pegue por debajo o rayar los estribos con algún reductor de velocidad o los topes de las vías. Me causa curiosidad cómo le hicieron este rayón porque no es bajo. La suspensión delantera es tipo McPherson, la trasera es de eje rígido con resorte helicoidal. En el espacio interior, para conductor, el Simbol ofrece ajuste manual para el espaldar y acercar o alejar al volante. Los cinturones delanteros son ajustables en altura, pero no es que sean tan fáciles de mover. El espacio para arco piloto es muy bueno, la zona para los pies es generosa. Se puede estirar como quieran. Además, aunque el asiento no tiene soporte a esa largonomía, siento que puede estar sentado durante mucho tiempo. Atrás, para hacerse dan, se siente pequeño y en el Clio esto sí que es peor. Aunque las rodillas no pegan, con el espaldar delantero tampoco es que tenga el super espacio. La altura con respecto al techo queda un espacio, no alcanza a ser de un puño, pero hay espacio. Tiene las dos cabeceras, una a cada lado. El espacio para ir cómodamente es para dos personas. Ya con tres se siente incómodo. El espacio en baúl es excelente. Se acomoda las necesidades de llevar maletas, el mercado y esos detalles. Aunque es lástima que el espaldar no es abatible. El Simbol en la versión Expression tiene solo los vidrios delanteros eléctricos. Los espejos se ajustan manualmente. Este es el desempañador del vidrio trasero. Un buen detalle adelantado a la época es que la alineación de las luces es ajustable. El tablero de instrumentos es sencillo pero funcional. Al lado derecho tiene el velocímetro con odómetro digital. Temperatura, medidor de gasolina. En la mitad tiene el grupo de testigos. Al otro lado tiene el tacómetro y las posiciones de la transmisión. La dirección es hidráulica. La columna de dirección solo es ajustable en altura. A la mano derecha detrás del volante tiene el control muy completo para el radio. Ya en la consola central tiene el clásico reloj digital. Lástima que el espacio del radio no da para actualizar la pantalla. Tienes aire acondicionado. Desde fábrica ya tiene el bloqueo central para los seguros. Este bolsillo funciona para guardar monedas. La transmisión es automática de 4 velocidades. Este botón con el copito es para la nieve. Básicamente sirve para que la transmisión no pase de segunda. Terminando la consola está el botón de las estacionarias. Al abrir la guantera nos recuerda que estamos en un expression. Da la ilusión que estos son portavasos pero la tapa no queda a 90 grados. Es decir, que se riega cualquier líquido si lo ponemos ahí. En los parasoles tiene espejo sencillo de vanidad. En la parte delantera del techo tiene la única luz de lectura que encontrarás en todo el habitáculo. Los materiales del interior son plásticos duros en su totalidad. A pesar de los años las carteras no suenan al tacto. Son muy sencillas con un panel de tela en el medio. En el millare también se siente bien al tacto. Es de plásticos duros pero no cruje. Tal vez suena de vez en cuando al darle el sol pero pues esto es normal. Lo que sí se raya fácilmente es el acrílico del tablero. Y con los años las unidades también se ponen amarillas. Los asientos originalmente son en tela. Estos son tapiforros. El Renault Symbol se encuentra en muchas versiones. La más fácil de identificar es la Autentic que es la más pelada. Tiene los rines de acero y cero equipamiento eléctrico. También está la Alice y como el modelo del video que es la Expression. Ojo que el frente de la primera generación es diferente. Este es el Symbol segunda generación que se encuentra con un precio promedio de 16 millones. Con transmisión mecánica o automática. Ahora las cosas malas del Renault Symbol. Primero, muchos dicen que la transmisión automática es mala. Hay que aclarar que es lenta pero no mala. Lo que pasa es que ya por los años y el kilometraje empieza a fallar o a pedir mantenimiento. Y esto es completamente normal en todos los vehículos automáticos de cualquier marca. Obviamente unas transmisiones molestan más que otras pero a la final todas necesitan mantenimiento. Segundo, el Renault Symbol tiene sus detalles. No están escritos en la biblia de que sí o sí pasan pero son los más comunes como el recalentamiento y una que otra fuga de aceite. También cuando enciende el check engine muchas veces hay que revisar las bujías, cables de alta, bobinas y por último los inyectores. Siempre hay que ir de menos a más hasta dar con la falla. La competencia por precio del Symbol hoy en día se puede decir que es el Mazda Alegro primera generación. Un vehículo sencillo pero con buen equipamiento y buen consumo de gasolina. También está el Chevrolet Swift que tiene la desventaja que no es inyección multipunto, es monopunto. También está el Chevrolet Steam que entra en la pelea a diferencia del Swift ya tiene inyección multipunto y también el interior es más amplio. El desempeño en cuanto a potencia es horrible, no solo en plano también en subidas. Muchas veces pone a subir al conductor por la posibilidad de que no suba. Aunque le valoro que en este caso para ser un automático viejo no es excesivamente tragón de gasolina. Por eso le doy 3.5 de 5 puntos. El equipamiento está en un punto medio. La versión de este video no es pelada pero tampoco es que tenga toda la juguetería eléctrica. Además la dirección muy hidráulica y muy lo que quieran pero no brinda la suavidad que debería. Por eso le doy 3 de 5 puntos. En seguridad pasiva está muy bien equipado para la época. Además que el symbol es de una gama media tirando a baja. Las bolsas de aire y los frenos ABS eran un lujo por esos años. Por eso le doy 4 de 5 puntos. La relación costo-beneficio no está mal. A la final es un vehículo económico para ir de punto A a punto B. No es caro de mantener. Los repuestos tampoco son costosos. Ofrece un buen baúl y el espacio atrás funciona para personas de estatura promedio. Por eso le doy 4 de 5 puntos. En mi opinión el símbolo automático es para alguien que realmente tenga la necesidad de un vehículo automático con bajo presupuesto. Porque realmente un vehículo antiguo automático de cualquier marca no es la mejor opción en cuanto a confiabilidad y eficiencia en consumo. Para el presupuesto está bien. Con transmisión mecánica se puede disfrutar más el motor y ya no se siente lento. Mecánicamente no es el rey de la confiabilidad. Hay que estar muy pendiente de los mantenimientos y de los detalles que van surgiendo. Eso sí, si se deja coger ventaja de los detalles después es muy difícil ponerlo a punto. El símbolo y el Clio son el mismo vehículo. Solo cambian detalles de la carrocería. Por mi experiencia le doy 3.5 de 5 puntos. La calificación final para el símbolo en esta reseña es de 3.6 de 5 puntos. A la final no es el super carrazo que nunca falla, potente, super equipado. Pero pienso que vale la pena dándole su mantenimiento cumplido y desde que esté en buen estado general. Porque ya hay muchos en muy pero muy mal estado. Con un montón de fallas que ya a este punto sí son un dolor de cabeza. Si te parece un buen video, este que ves en pantalla te va a encantar. Gracias a Ori Sanabria por facilitarme este símbolo. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra ocasión.